Papalote, muy pronto, muy pronto, mi otro canal que se llamará Papalote Internacional. Ya está cogido para los que quieran venir con un tigeraje, ¿ok? Papalote Internacional, ya lo saben. Ahí voy a poner video de cosas que pasan por aquí, por Europa. Entrevistas, artistas por Europa, políticos dominicanos que están trabajando duro por Europa, gente que ha echado pa'lante, que han fracasado en los Estados Unidos, han venido para acá y han echado pa'lante a ver cómo se hace. Así que ya lo saben, mi otro canal, Papalote Internacional, muy pronto, en mi canal de YouTube. No en mi canal de YouTube, no, porque Rubén el Papalote es para la broma telefónica, pero Papalote Internacional es para los videos Papalote andando por Europa. Esta broma telefónica, chequéala, chequéala hasta el final, que es un revolú que está pasando en República Dominicana, con un problema que pasó, una motorita, con un carro, en fin, y se están llamando uno con otro. Entonces me dieron la información. Yo llamé como que yo era el familiar de uno de los que tuvo el... Chequéala hasta el final, que está buenísimo. El chinguelcito y después la broma. Oye, yo lo que quiero es que tú me digas a mí una cosa. ¿Cómo que tú te digas? Yo lo que quiero es que usted me hable suave. Yo lo que quiero es que usted me hable suave, que yo no soy hijo suyo en primer lugar. En segundo lugar, usted no estaba ahí, usted no sabe lo que pasó. Ellos fueron los que me tocaron a mí, que andaban conmigo. Eso, óyeme. ¿Me entiendes? Que su hijo o quien sea si es familiar suyo, esté en la situación que esté, no es mi culpa, porque fueron ellos los que se le van a dar. ¿Me entiendes? Entonces usted hábleme suave, que yo no soy hijo suyo, para que esté claro, que yo me bloqueo de una vez. ¿Oye? Para que usted vaya entendiendo. No, pero oye, lo que usted voy a hacer es una cosa a ti. Que usted no me conoce, a mí usted no me puede venir a hablar así, si usted sabe, para que sea, ¿oye? Te estoy diciendo que, ¿cómo que tú le dices a una persona? Porque usted me mandó una nota de Wabi diciéndome de todo, como que yo soy hijo suyo, como que yo lo choqué al hijo suyo, a quien sea que sea. Pero tú ni sacaste la mano, ni pusiste luz direccional, ni hiciste nada, fue una responsabilidad. Miren, mis socios, por donde ellos se metieron, no cabía ni un vehículo, nada. Es imposible que ellos se metan por ahí. Y ellos se metieron. Yo tengo video y ellos chocaron. Antes de chocar conmigo, ellos chocaron con un muro. Antes de ellos chocar conmigo, ¿me entiendes? Y yo tengo video. Pero ¿cómo que tú vas a decir que el seguro no va a pagar, que tú no vas a opinar? Te estoy diciendo porque escúchame, 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 escúchame. Ellos chocaron con un muro y después chocaron conmigo. Y yo tengo el video, ¿me entiendes? Pero tú tienes que ser consciente. No, no, disparate no. Yo soy consciente, mi hermano, pero los que no son conscientes son ustedes. Que ustedes quieren venir a hablar a mi amigo, como que yo lo choqué a ellos y ellos fueron los que se debaratan conmigo. Ellos fueron los que se debaratan conmigo. Y me causaron un problema. Y me causaron un problema que yo tengo que buscar ahora 20 mil pesos, que yo no tenía que buscar por ellos. Entonces no me vengan a hablar a mí como que yo tengo la culpa, como que yo tengo que buscarle a ustedes qué sé yo qué. A donde ustedes me averían a mí, también me están hablando mal. ¿Me entiendes? Uno humanamente dice, no, los menores están averiados. Uno que les sale de su parte, en bacanería. Pero no que ustedes hablándome mal y queréndome meter presión. Pero esto no es que tú es de bacanería. Yo no ando en cábula para que te clara. Pero oye, pero esto no es que tú es de bacanería. Tú tienes que saber que tú fuiste un irresponsable en esta vaina. Yo no soy responsable, mi hermano. Los responsables son ellos que andaban sin lucro, como loco, de la noche a las 4 de la mañana. ¿Y tú seguro? ¿Y tú seguro? Yo tengo mi seguro y mi seguro no tiene que responder por ustedes si a mí no me da la gana, porque fueron ustedes los que me batean. Ellos fueron los que me batearon. Yo respondo por mi seguro, que mi seguro es full, porque pago mi cuarto, yo, mi cuarto. ¿Por entonces? ¿Y por qué entonces? Yo no quiero, mi hermano, si yo quiero, porque ustedes no tienen razón. Entonces ustedes me están tratando mal. Ah, no, 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 lo tuyo es personal. No, 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 oye, que si tú quieres. Lo menos personal, porque yo ustedes no los conozco. Pero entonces, compadre, deje que seguro trabaje. Tú, la mamá, me están hablando mal, como que yo tengo la culpa y yo no tengo que ver con eso. Fueron ellos. Te pones como un león de que tú no vas a cooperar, de que seguro no vas a cenar. Esos muchachos tienen familia, hermano mío, oíte. Porque ustedes me están hablando a mí, como que yo tengo la culpa. Primer lugar, como que yo tengo la culpa. Se van unos cuartos, este muchacho, en el hospital. Me hablaste, como que fui yo que lo choqué. Me hablaste, como que yo era que andaba como un loco. Y es todo lo contrario, mi hermano. Y yo tengo el video. Pero que tú ibas a doblar para la izquierda. Tú no estabas supuesto doblar a la izquierda y sin poner ilusión ni nada. Mi hermano, yo iba a doblar para la izquierda y yo voy por la izquierda y ellos se metieron por la izquierda a donde no hay carril. No hay carril, no hay carril por donde ellos se metieron. No hay carril. Que andan coño como locos. Yo no sé qué es lo que pasa. Entonces mira cómo... Usted tiene que ver el video, entonces, para que usted vea. Seguro. Después que usted ve el video, entonces usted habla de eso. Y que vaya a la fiscalía si ya quiere, que ese caso está ahí. Yo le mando el caso. No, 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 no. Eso es lo que yo quiero saber. Oye, ya yo sé que tú ibas a decir para allá. Yo no voy a hablar como la gente conmigo. A mí no me llame, para que esté claro. Ok, tú ibas a decir para allá, ¿verdad? Vamos a vernos. Yo quiero verte, yo quiero verte. Yo vivo donde usted quiera. Si usted quiere, yo voy para su casa. Ok, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar la ubicación para que nos veamos en un sitio. Tú y yo. Para que tú me hablas así. Yo, donde usted quiera, mi hermano. Porque usted me está hablando a mí como que yo soy tuyo y yo no lo creo. ¿Y cómo que tú dices qué? Que el seguro no va a poner nada y que tú no vas a hacer nada. Usted está mal y me quiere hablar mal. ¿Qué yo hago? Estoy hablando que tú lo que te pusiste de frego con la hermana mía a decirle que tú no vas a copiar con el seguro. Yo no me puse nunca de frego con ella. Ahí están las conversaciones. Usted lo puede escuchar. Entiende. Pero mira como tú dijiste que no te da la gana. Yo no se lo estoy diciendo a ella ni se lo estoy diciendo a él. Yo se lo estoy diciendo a usted. Porque usted me está hablando a mí de mi seguro. Yo le dije a usted que mi seguro responde si yo quiero. ¿Me entiende? Oye, son 300 mil pesos. Con mi seguro. Se necesita 300 mil pesos. Es si yo quiero ceder, no por obligación. Ok. Porque ustedes son los que están mal. Y en caso de ustedes son los que tienen que resolverme a mí. Oye. Y yo a ustedes no le estoy pidiendo absolutamente nada. Nada le estoy pidiendo nada a ustedes. ¿Me entiendes? Se van 300 mil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, mi hermano? Si yo no lo choqué a ese muchacho. Entonces tú no vas a poner un chel en esta vaina. Ah, pero vaya para. Mire, yo le dije a usted que el caso ya está en la fiscalía. Yo le mandé ahí el número del caso. Y ahí está. No, yo te voy a caer a ti. Yo te voy a caer. Yo te voy a caer a ti. Te voy a pe la cara por fresco. Sí, yo le mandé 400 plos. Entonces, lo que usted diga eso es para que esté claro. Mire, ya en casa. Usted me está hablando del problema. Allá a mí no me llame, mi hermano. Oye, un amigo tuyo. Usted me está hablando del problema. Allá a mí no me llame, mi hermano. Usted me está hablando del problema. Esto es una broma telefónica que te mandó hace un amigo tuyo que sabe del problema. Ay, yo no tengo que ver con nada de eso, de broma ni del diablo, mi hermano. Yo estoy lleno de odio. Gen Carlos, mira, es Rubén el Papalote. Esto es una broma telefónica que te mandaron a hacer. Un amigo. O digan al que la mandó a hacer entonces. Que Dios lo bendiga, que yo me bloqueo rápido y salgo a buscar gente, el problema. Mira, escúchalo por mi canal de YouTube. Rubén el Papalote, ¿ok? Está bien. Rubén y todo el mundo. Ay, Lola. Papalote. Si te gustó la broma telefónica, llámame a mi whatsapp. Si no te vas, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email. Rubén Papalote arroba gmail punto com. O llámame al teléfono derecho al 978-416-010. Papalote, y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando yo subo una broma telefónica, ¿ok? Y también recuerda que los supergracias, los supergracias, hermanito mío, los supergracias. No te olvides de los supergracias. Y también recuerda que los domingos tenemos las cinco bromas clásicas del Papalote. Están buenísimas. La gente le espera las cinco clásicas. Están fuera de liga. Así que ya lo saben, los domingos a las 12 del mediodía, hora americana, las cinco clásicas del Papalote. Bechito.